¿Conoces la expresión amenadito? Veamos qué significa. Se utiliza con el verbo conóxere, conocer. Cuando conoces algo de manera perfecta. También se usa con el verbo sapere, saber. Cuando sabes algo, muy bien, benísimo. Ejemplo, Luca sa la lezione amenadito. O podemos decir, Luca sa la lezione alla perfezione. Que significa que Luca sabe la lección a la perfección. No se le escapa ni un punto ni una coma. Otro ejemplo. Conoce tutte le strade del centro amenadito. Conoce todas las calles del centro al dedillo. Es una persona que conoce la ciudad muy bien. Amenadito se utiliza para indicar un conocimiento perfecto sobre un tema, una situación o incluso un lugar. Conoce todo lo que dice şifra. Vamos a llamar. Aplausos y mazoni.